Hola, soy José María. Hola, yo soy Agustín. Y esto es un nuevo programa de... Rodando. Vuestro espacio cinematográfico. Una producción de... RadioStupeLive.com Bueno, esta semana estamos animados porque los estrenos nos acompañan. Sí, y ha sido una muy buena semana. Lo hemos pasado bien. Y lo hemos pasado bien. Por lo tanto, no hablemos más. Pasemos a la costa. No, 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 no. Y empezamos con una producción del año 2012 de 90 Minutos de Serbia. Al nacer el día, When Day Breaks. Del director Goran Pascaljevic. El lleno es de Philip David y del Goran. Goran Pascaljevic, que tiene un nombrecito que es de la marinera. La música es de Vlado Staranovowski. Y la fotografía de Milan Spasic. Y en el reporte tenemos a Mustafa Maderik, Mirabanjak, Zabir Hadimanov y Prédoc Edyus. Bueno, es un drama sobre el nazismo en el cual Mishan Brankov, un profesor de música jubilado, un día recibe una carta en la que le piden que se ponga en contacto con el Museo Judío de Belgrado. Allí se entera que durante unas excavaciones se ha encontrado una caja en un lugar donde estuvo un campo de concentración de judíos y gitanos serbios durante la Segunda Guerra Mundial. El contenido de esta caja cambiará la vida del profesor. Es decir que esta película de Serbia del año 2012 llegó ahora, no tiene que ser mala. Y decir que es una coproducción entre Serbia, Francia y Macedonia. The Artsan International Productions. Y que en el último festival de Valladolid, perdón, en el penúltimo, del año 2012, estuvo en la sección oficial a concurso. El medallón perdido, la película de 97 minutos de Estados Unidos. El director es Bill Noir, con guión de Bill Noir. Y con música de Mark Fantini y Stefan Fantini. La fotografía es de Brian Bau. Y en el reparto tenemos Bill Uger, Sammy Handright, James Cohn, Jason Pattenier y Alex Kendricks. Y es una coproducción de Tailandia y Estados Unidos. Es una historia de aventuras infantil. Daniel Anderson visita un orfanato y les cuenta a los niños la historia de Bill Stone y Abel. Dos amigos de 13 años que encuentran un medallón que se había perdido siglos atrás. Para salvar la vida de Ali, Billy le entrega el medallón a Cobra, un malvado guerrero que gobierna una isla. Para recuperar el medallón y salvar la isla de la esclavitud, Billy y Ali tendrán que colaborar con el joven y arrogante heredero del trono y con un sabio anciano. Bueno, vaya el papel de Billy y Ali, ¿no? Bueno, te voy a leer, te voy a leer, que creo que nos va a despejar de dudas, la crítica del compañero Andrew Barker de la revista Variety. Va directamente hacia un sentimentalismo pegajoso. Buenos días, Theodor. Buenos días. Tienes una reunión en cinco minutos. ¿Vas a intentar levantarte de la cama? ¡Levanta! ¡Qué graciosa eres! Theodor, he visto en tus e-mails que has terminado una relación recientemente. Eres un poco cotilla. ¿Tú crees? Ya te acostumbrarás. Y ahora voy a empezar a llegar a las cosas más interesantes. Empezamos con Hair, una producción americana de 126 minutos del director Spike Jonze. Guión del mismo Spike Jonze. La música es de Arcade Fire y Owen Pallet. Y en la fotografía tenemos a cargo de Hot Van Hotely. Un muy buen reparto. Joaquin Fenix, Amy Adams, Rona Imara, Scarlett Johansson, Olivia White y Chris Pratt. Bueno, te cuento la sinopsis. En un futuro cercano, Theodor, un escritor solitario, consigue un nuevo sistema operativo basado en un modelo de inteligencia artificial y diseñado para satisfacer todas las necesidades del usuario. Para sorpresa de Theodor, se crea una relación romántica entre él y la voz femenina de este sistema operativo. Que se enamoran. ¿Tú te ves enamorándote de un USB, de un pendrive? No, de Scarlett Johansson sí, pero del sistema operativo no. Hombre, depende cómo tenga el disco duro. Decir que esta película, pues bueno, está nominada a cinco Oscars, incluyendo mejor película y guión. Y en Los Globos de Oro tiene tres nominaciones, el de mejor y entré y ganó el premio al mejor guión. Sí, la verdad es que ha tenido muchas nominaciones y premios. Por ejemplo, en el sindicato de guionistas, es mejor guión original. Bueno, y vamos a buscar, como siempre, la clarividencia de nuestra compañera Claudia Puig, de Usa Today, que dijo de esta película. Aunque esté ambientada en el futuro, Ger es una historia de amor oportuna, conmovedora y convincente. Puntuación, tres y medio sobre cuatro. Y ahora es otra de las curiosidades, una película de Bosnia-Herzegovina, La mujer del chatarrero, duración 75 minutos. Director, Dani Stagnovic. El guionista del mismo Dani Stagnovic. Y en el reporte tenemos a Nadiv Mugic, Senada Almiranovich y Semsa Mugic. Bueno, te diré que es un drama social y cuenta la historia de una familia gitana que intenta sobrevivir con la venta del hierro. Bueno, resulta que la mujer de 31 años, se llama Senada, está embarazada, empieza a tener pérdidas, va a l'hospital y en el hospital le dicen que necesita una intervención quirúrgica urgente, pero que cuesta 500 euros. Como no tiene tarjeta sanitaria ni tiene dinero para pagarla, la pobre mujer tiene que volver a su casa. Me decir que está en peligro en el año 2013 en el Festival de Berlín, gran premio del jurado y mejor actor, Nassif Mugic. Y en el Festival de Sevilla estuvo en la sección oficial a concurso. Bueno, te leeré una crítica rápida, sencilla y creo que muy certera de Luis Martínez, de Diario El Mundo, que dijo Sencilla, cruel y sincera. ¿Tienes hambre? ¿Invitas tú? No, el tío Sam. Señor presidente, en este momento de la guerra, los mejores logros históricos que ha conocido el hombre corren un peligro enorme. Los nazis están robando obras en Varsovia, Ámsterdam y París. Nuestro equipo protegerá lo que ha quedado y averiguará lo que falta. Los Monuments Men. Firmado Roosevelt. ¿Cuántos hombres? De momento seis. Aquí nos llega otra película comercial, Monuments Men, del año 2014, duración 118 minutos y director George Clooney. Guión del mismo George Clooney y Grant Eslom, basado en una novela de Robert Etzel. La música es de Alexander Splach. Y en la fotografía tenemos a Fédon, Papa Michel. Y en el reparto, un muy buen reparto. George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Keith Blanchett, Bob Balaban, Jim Dujardin y Uch Bonneville. Bueno, como hemos oído en el tráiler, es un drama de acción bélico basado en la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y la pintura. Se trata de un grupo selecto de historiadores y directores de museos y expertos en arte, tanto británicos como norteamericanos, que se les encomienda la importante y pregosa misión de recuperar las obras de arte robadas por los nazis durante la guerra. ¿Saldrán con la suya? ¿Cómo acabará la película? ¿Morirá el bueno? ¿Se casará? Estabas en hechos reales y con el buen reparto, a ver qué nos depara George Clooney como director, que hace cosas bastante buenas. Yo solo te diré que la compañera Claudia Pujoso Today dijo, genial y con buenas intenciones, pero tibia, puntuación 2 sobre 4. Si destruyen sus logros es como si no han causado su vida. Un gran gusto se da a la suerte. Ya estamos en el siguiente estreno. Jingu, la misión del Amazonas. Es una producción del año 2012 de 102 Minutos de Brasil. El director, Kau Hamburger. El guiones de Elena Suárez, Kau Hamburger y Anne Mulair. La música de Beto Villares. La fotografía de Adriano Goldman. Y en el reparto tenemos a Joan Miguel, Felipe Camargo, Keao Blat, Mayaranim Kayayabi, Akawari Toma Kayayabi, Adana Cambeba y Taipei Maura. Es decir, que es una película dramática de aventuras y pasa en los años 40. Es la historia de la expedición al interior de Brasil de los hermanos Villaboas, una aventura cuyo alcance y repercusión dio lugar a la fundación del Parque Nacional de Shingu, la primera reserva india de Brasil. A mí me han hablado bien de esta película. ¿Has estado? ¿Tú que has estado por todo el mundo? ¿Has estado en este parque? No, pero en este parque no he llegado. Tanto no he visto. ¿Tienes alguna crítica? Tengo una crítica del compañero Mark Adams que dijo, narrada con fuerza y estilo. Impresionante fotografía. Shingu es un film potente y muy recomendable. Bueno, José María, ¿qué te han parecido los trailers? Hombre, hay alguna película. Hay una que si eres informático te puede atraer especialmente. ¿Con el señor Félix, el protagonista? Yo no me he enamorado nunca de mí, pero podría pasar. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Y después a Eva de Monuments Men, ¿no? Sí, también. De Josh Clooney. Muy marcable, sí. Pero mirad, es lo que hay mejor, ¿no? Sí, lo mejor dicho. Pero para una buena película volvemos a John Ford con Víctor McLaren otra vez. Con un artista que nos ha dejado este mes. Este mes, la primera niña prodigio del cine. Shirley Temple. ¿Verdad? Sí, pero... ¿Quién conocí de un soldado llamado Priscilla? Sí, eso es lo que pasa. No podías tomar Priscilla muy bien, ¿no? Vamos a encontrar un nuevo nombre para ti. Me tengo. Me tengo. ¡Wee Willy Winky! ¡Wee Willy Winky! ¿Es un amigo de tu de vosotros? Ah, es un hombre que se ha ido a la escena de la escena. No, no. ¡Wee Willy Winky realmente surgió. ¡No, no... Van a la escena de cosas. Un son extremo suave. ¿Por qué viniste acá? Claro que debes venir más. No, 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 no. ¿Qué le ha parecido la película de Silver Temple? Hombre, para ella fue su mejor película. Era la única película que no había ni números musicales y cantaba. Y ella siempre consideró que era su mejor... Hombre, es John Forrest. Piensa que John Forrest el año antes había ganado el Oscar por el delator. Y Victor McLaren también era como mejor actor por el delator. Y en cambio, el protagonista es Silver Temple. Sí, pero bueno, el actor es como protagonista. Y también da un papel real grande a la película. Lo que pasa es que se nota que eran gente que estaba contratada por las grandes productoras. Y como estaban en nómina, hacían lo que les mandaba. Lo que tocaba. También como curiosidad, si tenéis ocasión de coger el DVD que corre por España, veréis que hay muchas escenas que están dobladas porque la censura de su época cortó... Y a medida de las que censura. Sí. Y qué es lo que estaba cortado. Porque representaban a los militares un poco tontos, ¿no? Dicíamos para rafinamente, ¿no? Sí. En fin, son cosas de la época. De la época y de la fechua. Pues nada, pues María. Pocas cosas más hay que decir. Bueno, hay que decir que estamos con las pilas a tope. Aunque está acabando el programa, vamos a continuar con las pilas a tope porque tenemos muchas películas que ver y muchas que comentar aún. Y eso tú lo has dicho. Y los Oscars que vienen. ¿Que vienen que ya están aquí? Pues... Hasta la semana que viene. Adiós. ¡Esto está, amigos!